En el mundo no existe el bien ni el mal El odio abunda en este lugar El tiempo fluye siempre hacia adelante Nada más no se detiene Si estás perdido y solo en la densa oscuridad Si sientes temor al continuar Recuerda que solo nunca estás Si no te quedan fuerzas para luchar A tu lado siempre voy a estar Todos nuestros sentimientos Ya no puedo ignorarlos Aunque no me pidas ayuda Para ti yo voy a estar Seré tu héroe Vos voy persiguiendo Aunque aún estés muy lejos Voy a alcanzarte y al demostrarse que soy capaz Mi alma ardiendo está Puedo ver toda la confusión que alberga tu corazón Por favor no dudes más Hasta el final hay que estar unidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Haz tu trabajo en el terreno de juego Vos no deberías estar en este equipo ¡Pero estoy! Pensé que eras una porquería! ¡Pero sos peor que eso! ¡Qué pasa! ¿Que están haciendo? ¿Que están haciendo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video